bienvenidos una vez más a tu canal de youtube en la lección anterior estuvimos trabajando con lo que es el service de nuestra data donde como ya sabes recuperamos los libros modificamos creamos podemos también eliminar y demás vamos a trabajar con el service OAuth que es quién se encargará de todo lo relacionado con nuestro usuario este es la carpeta service tenemos aquí OAuth service y vamos a empezar a trabajar inmediatamente vamos a importar a http necesitamos el http client también necesitamos el http headers y esto los dos vienen desde angular common http también necesitamos aquí observable vamos a importar uno observado y viene desde nuestra librería rx que es barra e interna barra observado perfecto también aquí necesitamos importar el map import map que viene desde rx js barra operators y por último desde útil útil vamos a importar is null or on defined defined from útil siguiente paso ya sabemos que vamos a inyectar aquí nuestro http antes de nada http client aquí también vamos a necesitar crear una propiedad que sea header que viene desde header http headers una nueva instancia de http headers le pasamos un objeto y el content y content type es aplicación application j json bien siguiente paso vamos a crear el método que nos va a permitir registrar un nuevo usuario en nuestra base de datos se llamará register user esto tomará varios parámetros como es el nombre que es un string el email que también será un string y un password que como sabes también será un string tendremos una url en donde vamos contra la cual vamos a hacer la petición que es http dos puntos localhost dos puntos tres mil barra api barra users esta url si vamos a nuestra a nuestra api en loopback cerramos un momento book y abrimos aquí user el modelo de user para crear un user debemos venir aquí con el método post y si yo vuelvo a crear otro user enviamos nombre soy nombre el email email arroba gmail.com envío código de respuesta 200 todo bien me devuelve el usuario que ha creado y me dice la url contra la cual se ha ejecutado esta petición aquí tampoco necesitamos enviar el access el access token esto lo envía porque lo tenemos seteado actualmente aquí pero si lo quitamos las siguientes peticiones no tendrán el token no lo necesitamos así que esta es la url que es esta misma que estamos utilizando aquí bien esto nos va a devolver pues http que como has visto en la en la prueba que acabamos de hacer utiliza el método post y a este método post le vamos a pasar el parámetro de la url que queremos consultar y vamos a pasar un objeto donde tendremos el nombre de nuestro usuario el email de nuestro usuario y el password estos son los campos de nuestra base de datos y esto es los parámetros que estamos pasando aquí esto realmente lo podríamos gracias a javascript s6 podríamos eliminar esto el nombre y dejarlo así pero creo que es más legible dependiendo del nivel que tengas de programación lo prefiero dejar así pero que sepas que como es lo mismo javascript lo pueden entender si solamente pasamos el nombre de los campos siguiente vamos a pasar otro otro objeto y aquí vamos a llamar a nuestro header 10 headers y tendríamos esto bien esto lo ponemos lo pondremos dentro de un pipe que a su vez tendrá un map dentro de este map tendremos un user función o podemos llamarle data vamos a llamarle data función de flecha que nos devuelve data ya tenemos el método register user siguiente método login user este método también le pasaremos tenemos dos parámetros email y password también como string este método será un observable y aquí tendremos any vamos a devolver this a http punto en nuestro método login será post y pasaremos una url que no hemos creado de momento vamos a crearla aquí cons url api copiamos esto lo pongamos por aquí y la url de nuestra de nuestra api pues será parecida pero tiene una barra login vamos un momento a nuestra api a loadback recuerda que acabamos de crear este usuario voy a copiar esto un momento y me voy a logar con este usuario buscamos el método login que lo tenemos el método login lo tenemos aquí solamente tenemos que enviar el email y la contraseña probamos el método la url que ha consultado es esta y este es el código de respuesta donde viene el el id del usuario está aquí este id es el que me permite crear el token y la fecha de creación que no me interesa pero claro yo realmente necesito que el servidor me devuelva el usuario entonces para que me devuelva el usuario solamente le tengo que decir aquí include user vuelvo a probar y ahora tengo toda aparte de la información anterior también tengo los datos del usuario como es el email y su nombre también el id entonces la url que vamos a consultar es esta tenemos que añadir un parámetro include igual y user de vuelta a nuestro editor de códigos aquí parámetro include igual y user bien esto es un post le pasamos la url le pasamos un objeto con el email y el password como ya te he comentado lo podemos hacer así directamente siguiente parámetro será el header header perdón this header esto también tenemos que hacer un punto punto pipe nos devolverá una función de flecha con data ya tenemos nuestro método de login creado más cosas aquí setear el lo que es el token de nuestro usuario una vez nosotros recuperemos nuestro usuario vamos a pasar aquí un parámetro user la estrategia que yo voy a utilizar es guardar en el localhost de mi navegador vamos un momento al navegador y vamos a inspeccionar vamos a abrir la consola aquí en el apartado de aplicaciones en mi localhost de mi dominio como ves no tengo nada lo que haré es guardar aquí la información de mi usuario y vamos a hacer eso inmediatamente vamos a crear una variable que se llame user stream por ejemplo y esto lo vamos a llevar aquí le paso el parámetro de user y vamos a trabajar con el local local storage set item le vamos a llamar current user user y le paso la variable user string esto se llamará set user perdón set user este es el método set user que es donde guardaremos nuestro usuario para el set token vamos a crear los set token vamos a recibir un token como parámetro y también en el local storage y también en el local storage vamos a set item le llamaremos access token normalmente debemos usar otro nombre no debemos ser tan descriptivos y nada más ya tendríamos el nuestro token seteado también vamos a necesitar recuperar este token así que vamos a hacer un local storage punto get item y lo que queremos obtener es este token que está aquí que se llama access token y ya estaría y ya estaría esto fuera y ya estaría esto como no devuelve nada void esto también muy bien otro método que quiero crear es el de get current user para saber el usuario que esté logado en ese momento así que voy a crear una variable que se llame user string que será igual al local storage punto get current user que es algo que hemos seteado aquí en este método aquí lo recuperamos y voy a hacer una comprobación si si no es null o undefined user string pues lo que haré es user va a ser igual a json punto parse user string y voy a devolver el usuario de lo contrario en caso de que sea null o undefined voy a devolver un null y por último nos resta el método de logout de nuestro usuario que aparte de borrar desde el local local storage lo que serían los el token y la información de nuestro usuario también vamos a hacer una petición al servidor para des deslogarse deslogarnos desde desde el servidor también para hacerlo todo de manera correcta tenemos que acceder al access token vamos a crear la variable para ir al servidor esto es url api que será igual http dos puntos barra barra localhost puerto 3000 puerto 3000 api y users método logout y a este método logout tenemos que pasarle el access token que queremos deslogar de nuestro servidor y esto será access token que es el access token que tenemos actualmente almacenado en nuestro local storage vamos a la api un momento voy a copiar el id lo voy a setear bien ahora estoy logado y autentificado con un con mi token si yo ahora voy a cerrar esto un momento si yo ahora busco el método de logout que lo tengo aquí justo envío la petición es un es un 204 que es correcto y fíjate la contra que url ha hecho la petición es el método logout y le ha pasado el token es lo mismo que vamos a hacer nosotros a continuación ok lo primero que vamos a hacer es remover del local storage tanto el access token de nuestro usuario como el current user que tenemos almacenado current user ya estamos preparados para enviar la petición a nuestro servidor dis http esta es una llamada de tipo post a la cual le pasaremos nuestra url api pasaremos el header dis.header ya tendríamos el método de logout también preparado ya tenemos nuestros dos service creados el oauth que se encargará de todo lo relacionado con los usuarios y el service de data api que se encargará más que nada de todo lo relacionado con la gestión de los libros en el siguiente capítulo en la siguiente lección lo que vamos a hacer es vamos a crear los models o interface tanto de usuarios como de los libros gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!